Juanjo, hola de nuevo. Hola, Gemma. Has venido de Lila hoy vestido, ¿no? Sí, sí. Qué mono. Es que no sabía que me iba a ir. Es un color que te sienta muy bien. ¿Me queda bien? Bueno. Y con Carlas Peña. Buenos días, Carlas. Iván Díaz, buenos días. Olga Guillot es la artista que está sonando de fondo. Sí, la reina cubana del bolero y una canción fantástica titulada Soy lo prohibido, que hace una semana se convirtió en noticia porque el programa Tu cara no me suena todavía la ofreció en una versión del artista Cristóbal Garrido y, bueno, el eco de esa actuación sublime llevo incluso hasta los medios de Cuba que han aplaudido esta interpretación de este bolero increíble. Bueno, da igual oír, Carlas, la canción que le pongas a Juanjo Millás porque si lo ves a través de Facebook Live Juanjo está de pie con su mochila. Y un poco... Y el bolígrafo como un puesto aquí en la camisa. Diciendo, yo me voy a la reunión de papila cuando salgo. Juanjo. ¿Qué? ¿Tienes ganas? Estoy a vuestras órdenes. Esta mochila es de las comunicaciones. Sí. O sea, que estamos muy atrasados porque todo esto debería ser inalámbrico ya, ¿no? Pero, bueno, era la primera... Muy bien, pues Juanjo Millás el viernes pasado se comprometió con José Antonio Marcos a presenciar lo que, perdón, en este lenguaje tan coloquial de reunión de papela, es la reunión de redacción en la que se diseña informativamente el día. Un compromiso es un compromiso, o sea que a esta hora, Juanjo Millás, todos los redactores de tribunales, de sociedad, de economía internacional, ya están yendo a una sala para proponer sus temas y ver si tienen cabida a lo largo del día en los informativos, en hora doce, ¿no? Porque hoy, recordemos, hay sorteo de la Champions a mediodía, en hora catorce con Marcos. Por tanto, Juanjo, si quieres puedes empezar a andar y me vas describiendo por dónde vas. Claro, yo voy a abandonar el estudio en este momento y tengo que atravesar la redacción. Por la puerta trasera, entiendo. Sí, esta es la puerta trasera del estudio. Normalmente yo entro por allí. Y estamos aquí. Mira, estoy enfrente del estudio de M80. Mira, voy a asomarme a ver porque estará Juan Luis Cano todavía con su programa. ¿Tenemos tiempo, Gemma? Sí, no te alargues mucho. No. Pero sí. Ah, mira, ahí está. No sé si... No me voy a interrumpir. Pero es que vamos a tener a Manuela Carmena. Hola. ¿Me oyes? Sí, 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 Juanjo. Estás ahora mismo viendo el estudio donde Juan Luis Cano está emitiendo su programa en directo. A veces se disfraza. Mira, este estudio es el que visitan todos los tertulianos de Pepa cuando salen y se asoman con envidia porque donde querrían estar realmente es aquí. Sí, porque está tuneado de una manera muy particular. Sí. Muy bien. ¿Puedo pasar? Espera, espera. Que me dicen que puedo pasar. ¿Vas a pasar al 10 del programa? Bueno, en teoría ha acabado a las 10 de la mañana. A lo mejor estaban haciendo alguna... Hola. La Riva España de M80, de Juan Luis Cano. ¿Cómo estáis? Bueno, pues sí. Muy bien, pero bueno. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Pues maravilloso. Bueno, tenéis un estudio coquetísimo, ¿no? Bueno, como son todos en la radio. Bueno, esto parece una cosa de Felipe II. No, por favor, Luis XIV. Luis XIV. Pues esto... Este estudio... En este estudio hacen Arriba España y tienen un bate de bebibón aquí. No sé para qué. Muy bien, pues Juanjo Villas visitando el estudio de Arriba España, M80. Juanjo, ¿sigue andando por el pasillo? Cuando empezamos este programa, pues era que después de estos años de crisis y tal, yo había sobrevivido y entonces lo que quería transmitiría era, os vais a cagar. Entonces, por eso estoy en esta foto de Luis XIV con la peluca de lado, con un ojo morado, el labio partido y con un bate de béisbol y con la música. La música que pusimos de fondo en la promoción era de los Ramones. O sea, todo un poquito punk. Eso es lo que es. Este programa es fantástico. Me va muy bien. Mucha suerte. Y se llama... ¡Sándoos! De lunes a viernes en M80. ¡Arriba España! Se llama Arriba España porque quiere decir que la gente se levanta a las seis. Sí. Está bien la aclaración, Juanjo. Buen día. Muy bien. Buen día a todos. Hasta luego. Bueno, Juanjo Millás... Esa gente muy simpática. Te está esperando toda... A veces se disfraza. A veces se disfraza. Y a veces viene disfrazado. ¿Conocías a Cano personalmente, Juanjo? Hombre, sí, mucho. Lo conoces bien, ¿no? Porque además yo estaba en su programa con él y cuando estaba Féser también. Sí. Y era muy divertido. Bueno, y ahora sigo por el pasillo. Sí, sí, sí. Esta puerta que queda a mi derecha es la puerta de entrada a piso octavo. Sí. Y ahora ya estoy llegando... Te están viendo 200 personas, ¿eh, Juanjo? 200 personas. Perdón, Tomás. ¿Te has quedado a dormir en Tudela o para cambiarte los billetes o...? No, si me acuerdo de llevarme los antidepresivos, sí. Pero, a momento, ¿se ha encontrado a Tomás, que es nuestro hombre de operaciones externas? Sí. Y están concertando el viaje a Tudela. Pero estamos en directo ahora. Perdón, pega. Es que hay que recordar a los oyentes que el viernes que viene emitimos hoy por hoy desde las 10 de la mañana desde el Congreso del Bienestar de Tudela. La redacción por encima de unos armarios que hay aquí de separación entre el pasillo y la redacción. Aquí sigue la gente trabajando muy intensamente... Muchos trofeos, ¿eh, vemos? ...en sus cosas. Y aquí estoy ya en pleno pasillo. Sí. Un pasillo normal y corriente. Sí. Y bueno, ya acercándome... Sí, ayer Javier Dempino, Javier Cansado y yo comimos en un japonés al que nos llevó Javier Cansado. Sí, sí. ¿Quién invitó? ¿Quién invitó Millas? Por lo suyo, muy americano. Porque él siempre queda cerca de su casa. Sí. Pero resolvimos todas las cuestiones pendientes de periodismo, literatura, política... Todo, todo. Y sobre todo de la vida. Organización interna. Exacto. Hablamos mucho de la vida, ¿no? Va a ser la reunión de papela. Voy a la reunión de papela. Pues venga, Juanjo. Espero que sea un día divertido, no sea un día aburrido. ¿Tú ya tienes cerrado tu programa de sábado? ¿Sabes que la gente todavía se piensa que esto va a cerrar radio y ya malo sabes ponerse delante del micrófono a la hora en la que empieza el programa? Sí. Pero lleva mucho trabajo por detrás. Hay cosas que están cerradas, cosas que están abiertas, pero aquí estamos. Creo que vais a hacer una cosa de zapatos, ¿no? Eso es el sábado de la semana que viene. Ah, el sábado. Pero llevamos un par de semanas trabajando en ello. Ahí está un hombre que trabaja con previsión. Exacto. Bueno, pido un beso. Juanjo, venga, vete a la reunión de papela. Ya voy, es que me va parando la gente, ¿qué voy a hacer? No puedo ser grosero. A 10 de la mañana, 18 minutos. Claro, no puedo decir a la gente... ¿A quién ves ahora? Hasta luego. Sí. No, pero no puedo. Es que, claro, te encuentras a la gente en la serie, es tan simpática y saluda tanto. Hoy especialmente. Mira quién está aquí. ¿Quién está? Mi amigo Toño. ¿Toño? Y Fran. Hola, buenos días a todos. Y mira, Fran también. Bueno, ¿ahora cuándo entras en la reunión, Juanjo? Sí. Yo dejo a tu criterio si quieres interrumpir o no, porque te recuerdo que ellos ya llevarán unos minutos de reunión y te recuerdo también que cada uno... Aquí está Isaías, son Isaías. Hola, ¿qué tal? Oye, felicítale por sus 500 programas. Felicidades por tus 500 programas, por cierto, ¿eh? Gran éxito. Gracias por contribuir también. De la unidad de vigilancia, enhorabuena a Isaías. De la unidad de vigilancia, de la que hemos sido reos con frecuencia. Sí. Bueno, pues aquí, qué vergüenza, aquí está... ¿Se puede? Qué vergüenza, dice. ¿Se puede? Estamos entrando en la reunión... Pues nada, ya estoy aquí en esta reunión de calor sofocante, por cierto. Muy avergonzado, porque aquí están los mejores profesionales de la casa. Será menos. Será menos. Y algún jefe... ¿Está por ahí José Antonio Marcos? Eso es inevitable. Marcos, buenos días. Hay quienes que no están los jefes, pero bueno. Me pongo aquí, ya estoy. Marcos, buenos días. Hola, buenos días, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, digo que todo esto es por culpa tuya, que lo sepas. Sí, no, sí, yo me llevo aquí todas las culpas, pero bueno. Como está grabado lo del otro día, yo creo que se puede poner. ¿En qué momento estáis de la reunión, Romero? Buenos días, José Manuel. José Manuel, no te escucho bien. ¿En qué momento estáis de la reunión? Hola, Gemma, ¿qué tal? Buenos días. ¿En qué momento estáis ahora de la reunión? Pues estamos empezando, si quieres empezamos para que la gente pueda escuchar lo que hacemos. Sí, perfecto, perfecto. Estamos con Nacional y Sonia nos va a contar lo que hay previsto para hoy. ¿Sonia? Sí, bueno, tenemos como tema propio que llevamos esta mañana un tema de Inmaculada Carretero sobre el Partido Socialista, contando los pasos que está dando ya Susana Díaz para poner en marcha su candidatura. Ha contado esta mañana Inma que Susana quiere demostrar una gran fuerza con los avales y quiere formar un equipo integrador que va a intentar incluir a personas que apoyaron también en el pasado a Pedro Sánchez y también que quiere demostrar con el acto del día 26 que ya es capaz, digamos, de reunir a gente del pasado del partido que tienen mucha fuerza en el partido y que estuvieron enfrentados con anterioridad. Para completar el tema tenemos la entrevista que ha hecho Mario Jiménez en hoy por hoy esta mañana, que ha hablado un poco del asunto del crowdfunding que contamos ayer y también de que no se quieren cambiar esas normas de voto telemático que reclama alguna candidatura y se va a funcionar con las mismas normas que hubo en el último proceso parecido a este. Aparte también esperamos unas declaraciones de José Blanco, del exministro, que previsiblemente mostrará su apoyo a Susana Díaz. Y luego tenemos esta mañana Consejo de Ministros, interesante hoy por la derrota del Gobierno de ayer. Vamos a ver cómo justifica el portavoz lo que ocurrió ayer y los temas que se aprueban. Espera un momento, Sonia. En esta historia del Consejo de Ministros le hemos pedido esta mañana a Eva Gomaica que haga una pieza de complemento para explicar si la inestabilidad que está sufriendo el Gobierno se va a resolver con el tema de presupuestos. Entonces, ella ya ha explicado que ha habido cuatro gestos en estos dos últimos meses que indican que el PNV está votando ya en el Congreso con el Gobierno. Entonces, a ver si podemos complementar esa historia que estás contando del Consejo de Ministros con lo que ocurra, con lo que vaya a pasar con el PNV. Si el PNV aprobó los presupuestos, digamos que el Gobierno salva esta situación de inestabilidad. Porque luego Marcos que le pida la pieza a Eva y la complementamos con lo que salga del Consejo de Ministros. Sí, ya sabéis que ayer el PNV se esforzó mucho por decir que no tiene nada que ver su posición en lo de la estiva con los presupuestos, pero bueno, es un gesto que es interesante. Y luego Marcos, a lo mejor podemos meter hoy a algún estivador de cómo va el tema de la negociación, de si ha vuelto o no ha vuelto. Sí, ayer estuvimos, cuando se producía el debate en el Congreso, en el puerto de Algeciras, en directo, para contar cómo estaban siguiendo el conflicto y la votación en el Congreso. Y bueno, hoy en principio, ahora nos lo dirá Nieves, parece que desde el punto de vista laboral no tiene por qué haber ninguna novedad. No, ellos han desconvocado la huelga porque han dicho que si no había decreto, no había huelga. Lo que hay que a partir de ahora ver es si el Gobierno va otra vez a aprobar otro real decreto, que sería el mismo que ahora, pero a complementarlo con una norma en la que se incluya ese posible acuerdo que se busca entre los estivadores y la patronal. Este asunto, perdón, este asunto de los estivadores, yo tengo la percepción de que no se entiende bien. Mucha gente lo compara, por ejemplo, con los controladores aéreos en su día y dice que esto puede acabar en militarización, o sea, tengo yo la percepción de que no se ha entendido bien. No, no, es exactamente el mismo. Juanjo, este es un tema parecido al de Cabify y los taxis, para entenderlo. Se liberaliza el sector, entonces lo que hace es que bajan las tarifas. En este caso las tarifas afectarían a los estivadores, que cobrarían menos dinero de lo que cobran ahora mismo. Es un tema complejo de explicar, pero tiene más que ver con eso que con los controladores. Los controladores, el problema que había es que cobraban una media de 200.000 euros. Pero estos cobran una media de 60.000. Bueno, bien, no es lo mismo 200.000 que 60.000 y en el caso de los controladores había controladores que cobraron hasta 600.000 y 700.000 euros al año. Digo, es un poco distinto. Esto es la liberalización del sector. En el caso de los controladores simplemente es que se les bajó mucho sueldo. Era una bajada de sueldo. Exclusivamente. Aquí va a haber una bajada de sueldo como consecuencia de la liberalización porque entrarán otras empresas que son más baratas. Ajá. Porque trabajan en régimen de monofonio. Prácticamente sí. Ahora mismo sí. Bueno, en definitiva, que hagamos eso. Perdón. Podría de la inestabilidad del gobierno, pues molestar todo lo que quieras. No, pero está bien, Millás, esto que decías que no se entiende bien el tema de los estibadores. En ese sentido, Juanjo, ¿te parece interesante lo que proponían que Marcos tenga un estibador en directo en hora 14? Pues, hombre, estaría muy bien, claro. ¿Le podrías ayudar con la entrevista, Juanjo? Estaría muy bien. Porque ya Marcos hacer de estibador es un poco complicado. Solo me faltaba hacer de estibador. Oye, hay una cosa a propósito de lo que comentaba antes, Sonia, de la estabilidad política del gobierno, que hoy en el Consejo de Ministros va un tema que es la prórroga de las ayudas para las familias vulnerables que están en riesgo de desahucio. Esa prórroga se va a realizar gracias a un acuerdo político entre el gobierno y el PSOE, en una circunstancia como la actual en la que la estabilidad política del gobierno, digamos, sobre todo desde ayer, ¿no? Hay lecturas para todos los gustos. El hecho de que el PSOE y el gobierno hayan llegado a un acuerdo para este asunto, pues también puede dar lugar a muchas lecturas, ¿no?, sobre hasta dónde puede haber una colaboración entre ambos partidos en un momento como este. Bueno, supongo que el portavoz del gobierno, como está haciendo en todos los consejos de ministros, volverá a decir, a hacer una apelación a la oposición y a hacer una apelación a que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lleva diciendo desde el principio de la legislatura que para él lo idóneo serían grandes acuerdos entre los grandes partidos, incluyendo también en su caso a Ciudadanos Seguro, que el portavoz del gobierno vuelve a apelar a esa responsabilidad de los partidos. Aunque el asunto de la moratoria es uno de los temas que lleva el Consejo de Ministros y también la aprobación del nombramiento del nuevo director del Museo del Prado, pero la moratoria de los desahucios es algo que llevan los compañeros de Economía, Nieves. De hecho, hemos avanzado esa noticia en la cadena Estelar en el hoy por hoy. Pasamos a Gregory para que nos cuente sus historias. Vamos a decir, Gregory, no, Romero, vamos a contar, ahora hemos hablado de política, hemos hablado de economía y vamos a Gregory, ciencia, tecnología. Pues mira, tengo un par de cosas muy interesantes. Venga. En ciencia se acaba de descubrir en Francia la representación artística más antigua de Europa, un grabado en piedra de 38.000 años. Esto supone adelantar en 18.000 años, por ejemplo, las pinturas de las cuevas de Altamira y se ha descubierto, además, que es un dibujo de un uro que da una especie de toro que se extinguió. Esto en ciencia y luego en ecología. ¿Dónde ha sido el descubrimiento? En Francia. En Francia. En unas piedras que se descubrieron hace unos años 20, pero no se les dio importancia porque la técnica es como hacer puntitos. Lo que luego hizo Van Gogh, fíjate, más de 38.000 años después hizo Van Gogh. Y de medio ambiente, pues tengo un auténtico agujero negro porque, mira, un millón de aves y animales mueren al año en España tras chocar contra atendidos eléctricos o ser electrocutados al posarse en torres de alta tensión. ¿Quién ha contado lo del millón de aves? Son datos de las asociaciones que trabajan con aves, la ASEO, la Asociación Española de Ornitología, que es la más importante. Son estudios comparados con Francia y con Holanda y acabo de visitar el hospital de fauna autóctona más grande de Europa, que está cerca de Madrid, en Majadahonda, donde tratan de recuperar a las pocas aves. He visto una operación de un águila imperial ibérica, impresionante, allí en el quirófano, como tratan de recuperarla porque la mayoría muere. Y muchas de ellas son especies en peligro de extinción, es decir, que nos gastamos muchísimo dinero en tratar de protegerlas, como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, que también había allí cigüeñas negras. Y la mayoría, aunque las salven, no se pueden recuperar y tienen que vivir ya para siempre en este hospital. ¿Son pájaros grandes o qué se...? ¿Pero no será un millón de pájaros grandes? No, estamos hablando de un millón de aves en general e incluso también animales, incluso mamíferos que suben a las torres y se lo trucutan. Yema, por qué haber asistido a lo que llamamos aquí el interrogatorio Romero. Cada vez que alguien da un dato hay que demostrarlo, probarlo, ratificarlo, confirmarlo... Tengo que decirte que me ha fascinado cuando ha preguntado, ¿y quién cuenta las aves? Pues hay en España centenares de voluntarios que cuentan las aves. Hay censos y con aves en peligro de extinción como el águila imperial ibérica, por si no recuerdo mal, hay muy pocas parejas y no llegan a 100 las parejas reproductoras. Entonces, por un lado, estamos gastando mucho dinero en controlarlas en que nazcan y luego mueren electrocutadas por medidas que una torre de alta tensión cuesta muy poco cuando se instala. Es una cuestión de praxis, de hacerlo bien, ¿no? Este asunto a mí me parece muy interesante, sobre todo porque nosotros estamos siguiendo a las cigüeñas de Alcalá, que han puesto un huevo ya. Podéis entrar en directo y están ya cuidando... Juanjo, y si tú tuvieras que pedir una entrevista los viernes, Ester Bazán, Ester, buenos días. Hola, Yuma, buenos días. Suele intervenir dentro de 10 minutos con Patiño y siempre tenemos, Ester, una llamada que cuelga de algún titular de los que tú nos has comentado. Millás, si tú tuvieras que pedir una entrevista hoy, ¿qué pedirías? De lo que se ha dicho hasta el momento, ¿hay algo que te interese? A mí... Gregorín levanta el dedo, eso no, Juanjo. Lo de Gregorín o de los... Oye, Juanjo, no te sientas presionado. A esta reunión tienes que venir libre. Lo de Gregorín o de los estibadores, porque sigo con este asunto. Porque ayer el ministro Íñigo de la Serna insistió mucho y me pareció muy feo que insistiera mucho en que en la multa tenemos que pagar todos los españoles de nuestro boncillo. Jamás han dicho eso con el dinero de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Insistió varias veces y me pareció muy feo, ¿no? Yo destacaría eso también. Esa entrevista para Marcos y para mí mañana, ¿qué hacemos? Sí, me preguntáis por qué no insisten tanto en el dinero de todos los españoles cuando hay asuntos de corrupción. Y luego hay otra cosa muy fea, ¿no? Que insisten mucho en el asunto de que esto llega de Europa. Y aumentan la percepción de la gente de que todo lo que llega de Europa es malo, ¿no? Son las diez y media de la mañana, nueve y media en Canarias. Juanjo Millás, creo que ya debemos dejar que continúe la reunión de Papela. Sobre todo porque deben estar hasta en las narices de nosotros. Que, por cierto, ha sido muy educada, nunca decís coño, ni joder. Juanjo, dos minutos para que les preguntes todo lo que quieras. Ahora ya no tiene nada que ver con la papela. Pregunta, pregunta. No, pero esto, indudablemente, esta reunión marca un poco el rumbo a la pauta del día. A expensar, claro, de que sucedan cosas. ¿Los viernes son esos días tranquilos? Bueno, son días tranquilos, pero hay que preparar el lunes, con lo cual son unos días a medias. ¿Y los viernes con días de puente, como en este caso, son más tranquilos todavía? Bueno, depende de la actualidad. Hoy no es muy tranquilo por lo que pasó ayer con la estiva. Con la estiva. Pero hay otros días que sí, depende. La actualidad manda. Pues nada, que tengáis muy buen fin de semana. Y perdón por la incomisión. Nada, todo lo contrario, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director de informativos, José Manuel Romero. Muchísimas gracias a todos los compañeros de secciones. Juanjo Millás sale ya de la reunión y yo pongo a trabajar el equipo, no sé, Carlas Peña, como ves, que pudiéramos llamar a este hospital del que hablaba Gregorio, hospital de la fauna autóctona. Hombre, yo no sé si Marcos va a comprar el tema para la 14, pero yo lo compraría para allá. O sea, hay que hablar de estas aves. Bueno, pues tres minutos para la publicidad, Juanjo Millás, y te saludo ya desde el estudio. Vale, hasta luego. Hasta ahora. Cadena SER. Hoy por hoy.